hola profe este bueno vea entró a foros podemos en el turno y ya puedo participar el tema escribo y escriba en crear tema si alguno no le carga debe ser porque no entra a la categoría que sería por el poema nocturno y podemos en el turno y ahí si le va a cargar esto